No acepto como madre ni postiza a la señora Dina Boluarte porque hasta el momento en la región La Libertad, Carina, nosotros creemos que se están burlando porque esta es la cuarta declaratoria de emergencia en esta región. La cuarta declaratoria de emergencia que no genera ninguna confianza en la ciudadanía y que además de esto, antes de que se haga pública y se oficialice la declaratoria de emergencia, los ministros que llegaron a Trujillo y lo que le ofrecieron al gobernador de La Libertad en Palacio era que iba a ser un plan piloto que se iba a aplicar en La Libertad para que luego pueda replicarse a nivel nacional. Y no solamente un plan piloto, este plan piloto traía consigo investigación, inteligencia y además de esto, la probable modificación del código penal que es el producto de otro piloto anterior y que la verdad es 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 que la verdad es